Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video de relojes. En este caso un reloj japonés Casio Marine Gear, modelo AMW710, módulo 3796. Es el primer reloj Casio en el canal y si bien no es un reloj vintage, quería mostrárselos. Este reloj lo compré recientemente, hace poco más de un mes que lo tengo conmigo para uso diario. Por lo cual será un video para mostrar el modelo y un poco de review con algunas opiniones personales mías al respecto. No voy a entrar en detalle acerca de todas las funciones porque son varias y sería un video muy muy largo. Pero si lo desean puedo hacer otro video específicamente para ello, revisando todas las funciones que tiene este reloj. Vamos a empezar, lo primero que haremos será sacarlo del soporte. Para empezar, ahí va. Sacamos el soporte. Vamos a empezar mencionando algunos aspectos externos. La caja es de acero inoxidable, algo que no es muy habitual en los relojes Casios de hoy en día, que la mayoría son de resina. Y que solo se ve cajas de acero en relojes de gama media alta. Es un reloj analógico, como pueden ver. Eso quiere decir que nos informa la hora mediante agujas. Es analógico, pero es digital también. O sea, es un reloj analógico digital. Es decir, que marca las horas con agujas y con una pantalla de LCD. Aunque a simple vista y a media distancia, parece simplemente analógico. Lo cual lo hace muy interesante, sobre todo porque no tiene corona. Figúrese que no tiene corona. Solamente tiene estos cuatro pulsadores, pero no tiene la clásica corona para darle rosca y ajustar las agujas. Las agujas se ajustan manualmente, manteniendo presionado un botón, para que giren lentamente. Lo cual es muy engorroso. La caja no es redonda, sino que es ligeramente ovalada en estos puntos. Lo cual le da una mayor personalidad y resalta muchísimo la luz. El estilo del reloj es claramente de lo que se conoce como Diver, para buceo. Eso está relacionado con el nombre de Marine Gear, equipo marino. Un dial con cronómetro en la parte externa, en el bisel. Pero esto es puramente estético, es falso. No se mueve, está totalmente fijo. Por lo cual es solamente un aspecto estético. Pese a que tiene algunos rebajes para darle mayor agarre, por decirlo de algún modo. Pero esto es puramente estético, porque el bisel este, el cronómetro, no se mueve. No tiene segundero. Solamente horas y minutos. Tiene en el centro una carátula, un frente negro. En el centro es liso, pero tiene un anillo con forma de olas. Simulan ser un oleaje. Lo cual va en sintonía con el estilo Diver del reloj. Los detalles en color naranja, sobre todo en esta primera zona, pretenden acentuar un poco el estilo deportivo del reloj y quedan muy, muy bien. La malla es de acero inoxidable, con eslabones de acero plegado. Algo que me parece un punto flojo es que los eslabones son muy, muy grandes. Y la villa solamente tiene dos puntos para ajustar a nuestra muñeca. Lo cual lo hace, digamos, difícil de ajustar a nuestro diámetro de muñeca. Porque a veces quitando un eslabón puede ser que quede muy corto y que quede muy apretado. O dejándoselo puede quedar medio flojo. Realmente las hebillas tienen más puntos para poder hacer un ajuste fino. Más allá de quitarle un eslabón, los distintos puntos que tienen las hebillas es para hacer un ajuste más fino, de mayor precisión. La hebilla, con la marca Casio grabada en ella, es de este estilo, que tiene como un botón metálico, por decirlo en modo un poste. Y al cerrarla se escucha el clic y para abrirla se presionan estas dos orejitas a los costados. No sé si se alcanza a ver, al presionar, se abre, es como una especie de guillotina y entonces libera el punto este del poste y se puede abrir. Es muy cómoda, es muy segura, es muy práctica y evita que se abra accidentalmente porque con apretar un solo botoncito de estos no es suficiente, se tienen que presionar los dos. Algo llamativo referente a la parte digital del módulo es que de frente no se ven las funciones que tienen los botones como suele ser en casi todos los relojes analógicos, perdón, digitales. Las inscripciones de las funciones, de lo que hace cada pulsador, cada botón, están justamente en la parte de atrás del reloj. Y se pueden ver las inscripciones, vamos a tratar de hacer foco. Ahí va, ¿sí? El modelo del reloj, TAEGRAF, ¿sí? Gráfico de marea y de las fases lunares con cuenta regresiva y tres alarmas multifunciones. Tiene hora dual este reloj, ¿sí? Se puede ver el modelo AMW710 y el módulo 3796. El módulo significa la máquina que está dentro del reloj. Water System, movimiento japonés, quiere decir que la máquina es japonesa, pero en este caso está ensamblado en China. Los botones, como les mencioné, las funciones están atrás. Fíbrese que tienen unos pequeños rebajes, lo cual le da un factor estético más llamativo todavía y un mejor reflejo de la luz. La caja, la tapa de la caja, como se llega a ver, está ajustada con cuatro tornillos. Algo muy curioso, de hecho es el primer reloj que tengo con caja de acero y que la tapa está ajustada con tornillos y que no está roscada. Es algo en lo cual voy a tener que investigar. Todavía no lo abrí este reloj, pero es una curiosidad que voy a investigar un poco más. Si bien acá se nota un estilo de buceo, lo que se conoce como estilo de relojes Diver, a mi parecer este reloj, el público para el que está orientado, no es verdaderamente buceadores, precisamente porque el dial es falso, un falso cronómetro, la tapa está aferrada con tornillos y no está roscada, como tendría que ser para ser un verdadero Diver, el reloj de buceo, para una mayor estanquedad de reloj. Así que con seguridad me atrevo a decir que está orientado al público en general que raramente vaya a bucear con este reloj, y mucho menos hasta, diría, meterse en el agua con él. De todos modos, rescato que siendo cerrada con tornillos, lo hace muy accesible para que cualquiera la pueda abrir y cambiar la pila sin necesidad de recurrir a un relojero o para que con una herramienta especial lo pueda abrir y cambiarle la pila. Así que bueno, voy a investigar un poco más al respecto. La luz del reloj, un punto flojo, es del sistema ELD, Electroluminescence Diod, se acciona con este botón, no creo que se llegue a ver porque hay mucha luz, pero prende dos pequeños diodos en estos pequeños cuadraditos que se ven aquí, a las 3 y a las 9, y eso alcanza para iluminar el reloj. Solamente ilumina al frente la carátula, no tiene iluminación retroluminescente en la parte digital. Con esta pequeña luz, es una tecnología ya obsoleta, sería bueno que fuera retroluminescente, retro light, pero en este modelo, con este cuadrante, es bastante accesible poder verla ahora. Así que bueno, estas son mis primeras experiencias con este modelo, que ya lleva poco más de un mes. Si desean, puedo hacer otro video especificando cada una de las funciones. Como se puede ver aquí, tiene la fase lunar y de mareas. Se puede seleccionar cuál de las dos se quiere ver en pantalla. Pero es simplemente un vistazo para mostrárselos y que lo puedan apreciar. No olviden de suscribirse al canal, darle like a este video y darle click en la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!